Se le quieren ver Black Records Padrina Bueno porque me esperes Solo aceptame si puedes Debes ver que prefieres Fumar a pa' que hueles Menos mal que ni hueles Te toco y siento un leve Un leve síntoma de que te atreves Hacer lo que sea con tal de tenerme Que poco a poco te pongas al revés Creo que si te pones mi jersey Después del follo tomas ron con pexi Un cigarro en una pose sexy Te ves de goro mudaste a mi reci Que ya es muy frita siempre ando en una Que la de te con piercing de la luna Se para y fuma si no y se abruma Como esa chiquita no hay ninguna Si tu quieres yo te juro Y te pongo a hola un feeling como Rasta Que empieces la charla y después del taba Descarga la traba y ja Me encanta como lo hacemos Y prendemos hasta que la luna caiga Dime de una vez por todas No te caigo a coja Yo te toco y te moja Si tu quieres yo te busco y te pongo a volar Un feeling como Rasta Intenta como lo hacemos y prendemos hasta que la luna caiga Caiga, caiga, caiga Uh, yo no se si tu sabes querer Uh, la baby no sufre de timidez Yeah, uh, le gusta el molly con la percoceta Pa' vuelta lo que llamo otra vez Quiere que la busque y me la lleve Uh, yo no se si tu sabes querer Uh, yo no se si tu sabes querer Uh, la baby no sufre de timidez Uh, le gusta el molly con la percoceta Pa' vuelta lo que llamo otra vez Quiere que la busque y me la lleve Me encanta besarla y darle lo que quiere Solo somos amigos, no tengo deberes Aunque yo se queje, ella por mi hasta muere Si fuera por mi nunca me despidiera Y no agarra pali, no se desespera Subiendo rascao lo hicimos en la escalera Es una locura cuando se acelera Y encaleta los condones en la cartera Dime palabras, sangra no es todo el día Enfríame con tus emociones frías Caliéntate con mi cruel palabrería Si fuera por mi ya mismo te lo haría No quiero que nunca en el sexo te frenes Improvisas la pose que viene Y no contengas el orgasmo cuando llegues Que eres como el niagra cuando te vienes Si tu quieres yo te busco Y te pongo a volar un feeling como Rasta Que empieces la charla y después del taba Descarga la traba y ja Me encanta como lo hacemos Y prendemos hasta que la luna caiga Y me doy una vez por todas No te caigo a coja, te toco y te moja Si tu quieres yo te busco Y te pongo a volar un feeling como Rasta Ja, 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 ja Me encanta como lo hacemos Y prendemos hasta que la luna caiga Caiga, 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 caiga Si quieres que la busque me la lleve Dime, dime, ja No te caiga, 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 caiga No te caiga, 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 caiga